Lo que nosotros tenemos que buscar es que ese cliente empiece a entender que su valor es cada vez más fuerte para después avanzar y decir, che, tengo que empezar un proceso de compra y que en ese proceso de compra nosotros entremos y ganemos nosotros, ¿no? Entonces, rápidamente lo que te voy a mostrar acá es entender, este es un framework que se lo robé a Tito Board, que es un gran contribuyente acá de primera reunión. Pero básicamente, este es lo que está acá en el medio, este es el proceso de compra de un cliente típico, ¿no? Muy estandarizado, pero es así. Primero un cliente tiene un desconocimiento de una necesidad. Te voy a dar un ejemplo acá que me gusta mucho, que es imagínate que te duele la rodilla, ¿no? Entonces, por ahí acá en realidad no te duele o te sentí es una molestia, ¿no? Básicamente, imagínate esto. Imagínate que te duele la rodilla y de uno a diez te duele dos. Vas al médico y te dice, te tenés que operar, tenés tres meses de recuperación, no te podés mover, tenés que estar desde tu casa con la pierna estirada y haciendo bastante reposo. ¿Te operás la rodilla? No. Ahora, ¿qué pasa si a vos te duele un nueve la rodilla? Vos no vas a... El médico no va a decir que te descoberás. Vos vas a ir al médico y decirle, doctor, opéreme. ¿No? Entonces, esto se parece a un proceso de compra. En el sentido de que muchas veces nosotros le preguntamos a un cliente, por ejemplo, ¿tenés necesidad de ganar más plata? ¿Tenés necesidad de...? No, bueno, vamos a hacer algo más simple. ¿Tenés necesidad de mejorar este proceso? Sí. Tengo necesidad. Me gustaría que mejore. Pero la realidad es que es tanto esfuerzo cambiar y adoptar una solución y pagar una solución que así estoy bien. Entonces... Entonces, es el dolor de rodilla de dos. ¿Y qué pasa si un cliente viene y dice... Perdón, si en cambio al cliente le daría nueve? Yo si salgo acerado, con todo, tengo mucha suerte para buscar a alguien que tenga nueve de dolor. Porque esa persona seguramente ya haya contactado, haya hecho una búsqueda en Google de empresas que solucionan eso.